Bien amigos televidentes, para pasar con más, a continuación tenemos un reporte en directo con José Miguel Fonseca. Adelante José Miguel, te escuchamos. Yo soy bien amigos televidentes de Multinoticias. Estas imágenes son del trabajo que realizan los más de 800 efectivos del ejército de Nicaragua en conjunto con las brigadas comunitarias que se encuentran trabajando en la Reserva Indio Maíz para sofocar el incendio que se ha registrado en esta zona de nuestro país. Este es precisamente el trabajo que están realizando estos efectivos del ejército de Nicaragua y que se destacaba desde el día de ayer todo ese trabajo de ronda cortafuegos que se está realizando y el trabajo que también se está realizando para detener el incendio en la Reserva Indio Maíz. Este trabajo es personal que realmente tiene conocimiento en uso de machete y de otras herramientas para sofocar incendios en zonas forestales. Es por eso que el trabajo que está realizando el ejército de Nicaragua es de suma importancia para detener este incendio de grandes magnitudes en la Reserva Indio Maíz. Por eso es que se está destacando mucho el trabajo del ejército de Nicaragua, de las brigadas comunitarias que están realizando esta ardua labor durante todo el día. En nuestra edición de su noticiero Multinoticias de este mediodía también vamos a tener un reporte de nuestro compañero de labores Juan Cortés sobre las labores desde la Dirección General de Bomberos en planificación de todo el trabajo también en conjunto con la Defensa Civil de cara a sofocar este incendio forestal en la Reserva Indio Maíz. Regresamos con vos, Jocelyn.